Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente en lo que sería en el juego del evento de George R y Esca salió uno que salió totalmente gratis. Pero bueno, específicamente lo que vamos a tener que hacer aquí justamente va a ser subir al cañón en donde estuvimos en toda la parte del directo. Para los que se acuerdan justamente que hemos estado en el directo anteriormente el día viernes, se recuerdan que justamente estuvimos en las montañas. Y justamente vamos a tener que dirigir a esa zona, vamos a tener que subir por las casas o por el parkour, como ustedes mismos elijan. Yo les recomiendo que suban más por el parkour porque por las casas es un poquito más difícil subir y por el parkour se les hace un poquito más fácil la cosa. Bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? Lo que vamos a tener que hacer aquí justamente va a ser dirigirnos a subir por este parkour y llegar justamente a la banquita donde está este cañón de aquí. Justamente vamos a encontrar un tipo de zanahoria, la verdad no sé qué es. Pero bueno, en este caso ahora una vez que agarremos esto lo vamos a tener que dirigir donde estaba la planta carnívora en el agua donde encontramos una de las piezas de rompecabezas del video anterior que hice en el canal. Así que nos vemos ahí. Yo desde específicamente estemos llegando aquí a su boca, lo único que tenemos que hacer es específicamente esperar a que abra la boca. Una vez que abra la boca solamente entramos y nos habrán dado estos zapatos 3D, estas botas 3D del evento de George R. Por fin tenemos un nuevo accesorio, un nuevo zapato 3D en el catálogo de Roblox. Pero bueno gente, yo escribí por aquí, espero que les haya gustado y ahora sí gente, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.